Deshielo en la periferia, atasco en Madrid, el país. De una manera casi imperceptible y a pesar de los contratiempos que Pedro Sánchez está encontrando. O al revés, reflexiona un alto cargo del partido en el gobierno que mantiene sus reservas hacia Esquerra. Un zigzagueo característico en unos tiempos que, no son fáciles, como reconoció Felipe Ví en su discurso de Nochebuena, en los que lo nunca visto ya difícilmente sorprende. Cuatro elecciones generales desde 2015, la moción de censura de 2018, la extrema derecha convertida en tercera fuerza en el Congreso. El PSOE, consciente del delicado territorio por el que transita, no se contenta con la abstención de ERC en la investidura. Quiere asegurarse su apoyo a los presupuestos de 2020, siguen en vigor los de 2018. Un balón de oxígeno que, como mínimo, permitiría al primer gobierno de coalición desde la Segunda República llegar al Ecuador de la legislatura. Un pacto de investidura que no estuviera vinculado a los presupuestos sería una «investidura en falso», consideran en Ferraz y la Moncloa. Hasta Pablo Casado, que se niega a facilitar la investidura haciendo apología del «no es no», de Sánchez a Rajoy en 2016, dice que se implicaría en A la espera de un remedio para el nudo gordiano en que se han convertido las investiduras en España, ya hay atisbos del final del desbloqueo político. Frente al inmovilismo en Madrid, las primeras señales de la anhelada estabilidad se concentran en la periferia, con unos pactos presupuestarios en Cataluña que antes del 10-N eran impensables. Ambas instituciones funcionan con las cuentas de 2017. Este desfase con la realidad social y económica ya ha pasado factura en la calle. Hace un año, el presidente Kim Torra se enfrentó a su primera huelga por la falta de recursos para revertir los recortes que se arrastran desde 2010. El acuerdo para las cuentas de 2020 se da por cerrado en ambas instituciones. Los comunes han logrado arrancarle al Gobern, pese a la resistencia de los sectores más conservadores del PDCAT, algunos retoques fiscales que permitirán una subida de impuestos de 543 millones de euros cada año.